Yo era desordenado, desordenado, desordenado. Yo era la oveja, la oveja, pero la oveja negra de la familia. Y esto de los animales fue una terapia para mí. Yo empecé a meterme, a meterme, a meterme y aquí esto me hizo aterrizar, esto me hizo cambiar. Yo di un giro así y me estabilicé, me estabilicé y formé un hogar con mi esposa y aquí estamos. De un día para otro fue así como vamos a arrendar un lugar, vamos a ir a ver el lugar y todo. Y nosotros estábamos así como, igual como, ¿será? ¿no? Mi papá estaba como que no lo creía mucho porque fue como súper rápido todo lo que pasó. Esto de los animales igual es súper sacrificado. Y la verdad es que yo toda mi vida vivo en un lugar rural. Yo desde chica me crié con animales. Pero nunca tanto como los que hemos logrado tener con mi esposo. En el tiempo fui aprendiendo y cuando uno va aprendiendo, le va interesando, te va gustando, te va metiendo. Entonces, al final fue una terapia, casi sin saberlo. Fue una terapia, me pude estabilizar, pude pararme bien. Y ahora tenemos todo esto que tenemos a mí. Nosotros llevamos en el rubro de los animales como 14 años. El partido más que nada como aficionado primero, siempre me gustaron los animales. Siempre quise tener chivos, pesicos. Y después fui comprando animales, uno u otro. El partido igual es todo con los caballos. La verdad es que los caballos han sido algo importante para nosotros. Primero para mi esposo. Y de ahí partió todo. Con un caballo, con una yegua. Y después mi papá tuvo una vaquita. Él fue el primero el que vendió leche acá en este lugar. Y bueno, fue súper bien aceptado por los vecinos y todo. Así que nosotros después decidimos también tener una vaquita. Yo era vecino de mi señora, de la que ahora es mi señora. Y el papá de ella siempre tuvo animales. Y yo me hice amigo de él. Y él tenía su caballo, su vacuna. Y a mí me fue interesando. Yo soy curioso. Me fui metiéndome en esto de los caballos. Y en este lugar, compré, no sé, como cinco terneros chicos así, americanos. Y con eso empezamos. Con eso empecé con el suelo. Después los vendí. Después compré un caballo. Y así. O sea, esto es 24-7 todos los meses del año. Tú aquí no tenís vacaciones. Tú tenís que alimentar, soltar todos los días. El animal no te espera. Tú tenís que desencerrarlo en la mañana. Darles comida o sacar los que pasten. Entrarlos, volver a darles comida. Revisarles el agua. O sea, todos los días. Aquí no hay descanso. Nosotros del 2012 que más o menos estamos juntos. Como pareja. Y en el 2015 nosotros nos casamos. Trabajamos yo y mi esposa. Yo y Karol. Es lindo. Es lindo pero sacrificado. Nos turnamos. Un día se queda en la cama hasta más tarde ella. Y después me quedo hasta más tarde yo. Pero nos vamos turnando. Ella ve una parte de los animales. Yo veo la otra. Yo veo los caballos que son más complicados a veces. Y no quieren encerrarse y todo eso. Y ella ve el tema de las vacas. Las vacas son más mansas. Son más fáciles de llevar. Tener hartos animales es como igual bien sacrificado. Pero nosotros lo hacemos con harto amor. Nosotros vivimos igual de esto. Nos gustan los animales. Es como ya se formó como una pasión. Tener igual una yegua. Estamos acostumbrados con las vacas. Con nuestros perritos. Con todas. Y nosotros más que negocio. Nosotros partimos teniendo caballos o animales. Porque nos gustan. Me gustaría hacer lo que estábamos conversando en el antes. De poder trabajar con la municipalidad. Y ver el tema del maltrato animal. De poder ser un aporte para la comuna. Y ayudar en cuanto al mantenimiento de los animales. El mejoramiento. Hay muchos animales que han maltratado. Que están flacos. Que están delgados. Que no despalacitan. Que no colocan vitaminas. Eso me gustaría llevar a hacer. Y poder ser como una mini granja educativa. Gracias. Estamos con eso.